¿Cuánto pesa el amor? Puede pesar un montón. ¿Cuánto pesa el amor? La exhibición en el Recoleta propone reflexionar alrededor del amor a través de una selección de obras de más de 60 artistas nacionales e internacionales, contemporáneos e históricos. Hay instalaciones, pinturas, esculturas, fotografías, cerámicas y dibujos, joyería y videos, distintos lenguajes, para aquello que Cortázar definía como un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en el medio del patio. Para tomarse un buen rato y pensar, como si se pudiera pensar de manera racional acerca del amor. Hay obras de Marcos López, Marta Minujín, Sara Facio, Antonio Berni y muchos, muchos más. Martes a viernes de 13.30 a 22. Sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22. Para los argentinos, la entrada es sin cargo. Que lo disfrutes, te deseo un buen amor.